El proyecto me parece súper novedoso, lo estuvimos analizando en IBIEN salió y tiene aspectos muy necesarios a nivel de la industria y otros aspectos novedosos a nivel de región. Dentro de lo necesario, me parece que plantea una visión más integral del sector TIC, incluyendo a los medios audiovisuales, a las telecomunicaciones, aclarando y dando roles específicos a los diferentes organismos de gobierno que hay actualmente o que propone la ley que haya. Respecto a los aspectos novedosos, me parece que la premisa de establecer licitaciones de espectro que no estén solo basadas en un criterio económico es algo novedoso.